Hola, os presento esta unidad que tenemos en tienda. Se trata de un vehículo seminuevo, es un Ford Kuga. Como podéis ver, es un todocamino. En este caso es el todocamino más vendido en el segmento actualmente. Exteriormente este coche es moderno por su estética frontal, las llantas que incorpora de 17 pulgadas. Es una motorización diésel, tiene 140 caballos, tiene actualmente 30.000 kilómetros y su precio es de 20.500 euros.